¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Creo que es uno de los vídeos que más me estabais pidiendo y es cómo puedo encontrar gemas, es decir, proyectos que tienen mucho potencial, pero al ser también prematuros pueden pecar un poquito de más riesgo. Entonces es por eso que siempre tenéis que ir con cuidado, siempre ser responsables con vuestra inversión. Así que en este vídeo os voy a compartir aquellas plataformas que yo en un inicio utilizaba y que obviamente están revisadas, que no sean plataformas que obviamente pues puedan dar datos que no son reales, sino que en este caso olvidaros porque son plataformas, son webs súper fiables y que yo he utilizado durante bastante tiempo y de hecho pues me he podido capitalizar bastante gracias a todo lo que os voy a enseñar a continuación. Entonces dejar un buen like si queréis y sobre todo seguirme aquí arriba en Instagram, es sumamente importante. Entonces lo más importante es Binance. Binance tenéis un Launchpad. ¿Quién no utiliza Binance? Al final un Launchpad es una lanzadera de tokens, ¿vale? Lo tenemos justamente aquí, Launchpad, plataforma de lanzamiento de tokens. Le damos justamente aquí y ya veréis que tenemos diferentes proyectos. Ahora mismo hemos tenido Betafinance al día que estoy grabando este vídeo. También tuvimos Coin98, hemos tenido varios y de hecho aquí veis los retornos. O sea, un por 50, un por 86 de máximo, un por 49 de máximo y un por 42. No está del todo mal. Es un Launchpad de Binance. Hay de mejores porque te pueden dar más retorno pero también son más arriesgados. En este caso, si no te quieres liar, pues puedes invertir en los Launchpads de Binance. Yo sé que hay mucha gente que quería obtener más monedas y no pudieron. Al final ya sabéis cómo funciona el sistema. Se hace como una piscina de todas las monedas de BNB que se han recaudado y al final pues en partes proporcionales, si tú metes mucho, pues obviamente te va a tocar una gran parte del pastel. Y bueno, pues en este caso funciona así. Luego también os quiero compartir otra plataforma aparte de Binance. Bueno, más que una plataforma es un Telegram. Le dais aquí y directamente ya podréis entrar. Yo aquí llevo bastante, bastante tiempo y se llama Ico Analytics. Aquí vais a encontrar mucha información desde Icos, desde partners que han cerrado acuerdos con varios proyectos y esto lo que hacen es que obviamente el precio se dispare. Y si vas bastante atento, pues entonces vas a captar aquellos movimientos. Pero lo más importante son este tipo de gráficas que van compartiendo. Donde estáis viendo ahora mismo en pantalla todas las recaudaciones de fondos privadas más recientes en las startups de la blockchain. Bueno, vemos Chingari, vemos Upgames, vemos Adblock. O sea, realmente aquí hay proyectos sumamente interesantes y que pocas personas conocen. Entonces, Mark, ¿cómo puedo encontrar proyectos nuevos con capitalización baja para que pueda realmente multiplicar mi capital? Al final no hay una fórmula perfecta ni mágica. Por eso estoy haciendo este vídeo y compartiendo diferentes plataformas y páginas. Pero sí que es cierto que aquí puedes sacar bastante información. Es decir, por ejemplo, yo re-NFT es un proyecto que no lo conocía. Y es de los que hay ahora mismo en pantalla el que más me ha llamado la atención. Porque habla sobre los NFTs. Al final tú puedes comprar, venderlos y transferirlos. Pero ¿por qué no prestarlos y conseguir una rentabilidad? Al final es hacer un renting, un alquiler. Y es sumamente interesante. Al igual que Cradles, que también es un juego. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poquito las empresas que han invertido en estos proyectos. Veis lo que también han recaudado. Y al final, pues esto también te está diciendo, oye, cuidado con Chingari, que he recaudado 19 millones. Y esto puede ser que sea un impulso muy, muy fuerte para este proyecto. Aparte tenemos a la Meda Research, que es una firma de inversión sumamente conocida. Y también está entrando en el mundo cripto bastante fuerte y con proyectos bastante peculiares. Y lo bueno es que lo podéis, podéis entrar en su página web y ver qué proyectos están invirtiendo. O al menos algunos de ellos de su cartera. Entonces, también más información en ICO. Recordad, no solamente tenemos estos gráficos. Podéis entrar, veis noticias. Realmente están bastante, bastante activos. Y bueno, de aquí saco mucha información. Y esto al final, pues marca la diferencia. Entonces, también tenemos esta página web que se llama ICO Drops. Aquí podéis encontrar ICOs que están activas, que van a venir y que ya han sido finalizadas. Y os quiero volver a recalcar que las ICOs normalmente son un tanto más, podríamos decir, arriesgadas. Porque están al inicio justamente del proyecto. Y obviamente te pueden dar mucho beneficio. Imagínate que puede comprar Cardano cuando salió por primera vez en preventa. Pues obviamente ahí puedes haber hecho una cantidad abismal de dinero. Y esto al final, ¿quién no te dice que, por ejemplo, Defina, en este caso, pueda ser el próximo boom que todo el mundo quiera invertir? Pues ahí está un poco la clave de las ICOs. Ir con cuidado, pero sobre todo, investigar qué hay detrás de cada proyecto. Es sumamente importante. Entonces, también tenemos CD5 Launchpad, que como veis en pantalla, los retornos de todos los ICOs que han lanzado. Initial Game Offering, es decir, ofertas de juegos iniciales, han sido una maldita locura. O sea, un por 71, un por 20, un por 9, un por 21. O sea, de media más o menos podremos estar entre el 20-25 de retorno. O sea, por 25. Es una locura. Y CD5 está creciendo bastante y por eso también os lo quería comentar simplemente con este gráfico. Pero dentro tenéis la página web. Obviamente, aquí lo que tenéis que hacer es vincular vuestro wallet. Tendríais que comprar el token nativo de la plataforma para así poder invertir. Pero como veis, aquí tienen diferentes proyectos. Podríamos ir bajando, los podríamos ir revisando, pero la gran mayoría de ellos han dado un retorno impresionante. Hay gente que simplemente lo que hace es comprar la moneda de esta plataforma, de este Launchpad. Y directamente alojan sus tokens a estos proyectos, consiguen el retorno, lo venden y van haciendo dinero. Y tú lo que haces al final, si no sabes nada de esto, es comprar ya en los CEX. Como podría ser Binance, Huobit, Coinbase. Y al final ahí es donde pierden el potencial aquí. Si sabes realmente y le digas horas, puedes sacar bastante, bastante dinero. Y como veis, al final es una plataforma de lanzamiento de EGOS. Los lo puedes tomar como una lanzadera de proyectos que quieren empezar justamente ahora. Pues en este caso, este Launchpad se dedica a lanzar todo lo que serían videojuegos, play to earn, NFTs, etc. Pero está bastante, bastante bien. Y yo me enteré de hace dos meses. No he metido nada en CDFI aún porque ya tengo diferentes herramientas que me están dando un capital interesante. Pero tenerla en cuenta porque se puede hacer grandes cantidades de dinero. Y no solamente nos quedamos con CDFI, también tenemos DAO Maker, tenemos GameFi, también tenemos RedKite y finalmente Polkstarter. Y veis que más o menos los retornos son también interesantes. O sea, la media de retorno en DAO Maker es de un 66. O sea, un por 66 es muchísimo. Pero es que CDFI es un 51.4. Entonces, son números que te hacen replantear si invertir en monedas de market cap alto realmente merece la pena. O intentar arriesgar un poquito más. Esto al final depende de cada inversor. Y bueno, también os dejo esta página que se llama CryptoRank. La podéis buscar en Google. Donde tenéis pues todas las ICOs que van a sacar, IEOs, IDOS. O sea, al final hay de todo. O sea, podríamos entrar en detalle. Y a lo mejor me muero porque hay mucha información. Pero yo simplemente os recomiendo de que todas las plataformas que he estado compartiendo ahora mismo, páginas web, echarle un vistazo porque hay cosas sumamente interesantes. Yo intento ir buscando un poquito de todos lados. Obviamente no solamente utilizo una o utilizo la otra. Voy viendo qué proyecto me interesa más. Si me interesa más me voy a DAO Maker. Si me interesa más esta me voy a Moonstarter. Al final hay muchísimos proyectos y obviamente no todos están en el mismo Launchpad. Entonces esto al final también es un poco dolor de cabeza porque tienes que tener diferentes wallets. Tienes que tener diferentes monedas. Y al final pues esto es más logística pero obviamente a cambio de más retorno de inversión. Así que ahora dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y sobre todo estaros atentos a Binance. ¿Vale? Porque al final Binance tienen un Launchpad que no tiene BNBs. Prácticamente todo el mundo tiene BNBs. Y encima también tienes los Launchpool. Que aquí también puedes hacer staking. Que es bloquear tus monedas y te dan retornos. Están súper súper bien. Y Alice fue una de las monedas que más lo petó. Y que sin duda pues obviamente Binance sabe lo que hace. Sabe qué proyectos van a meter en el Launchpad. Y nunca las suelen liar. Así que bueno ahora sí que sí. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un vídeo cortito, comprimido. Pero con información de valor que creo que era necesaria. Para que vosotros podáis empezar a invertir en este tipo de proyectos. Así que esto es todo. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.